Ella es Delia Cano, una abogada boliviana que debido a la cuarentena y al parón de la economía por la COVID-19, se vio obligada a salir a las calles a vender eucalipto. Junto a su carrito, el que empuja cada día desde entonces, nos relata. Yo soy abogada. Antes de que comience esto de la pandemia, estuve trabajando en el Palacio de Justicia de aquí de Santa Cruz. En enero se cumplió mi contrato y entonces opté por abrir mi oficina. Estuve unos dos meses atendiendo mi oficina y ya se dio la pandemia. Entramos en cuarentena y ya no pude ir más a la oficina. Y teníamos necesidades tanto para nuestra alimentación y es por eso que me dediqué a vender los eucaliptos. Esto pese al temor a contagiarse del nuevo coronavirus, en especial porque la enfermedad puede llegar a su madre, que ya tiene una dolencia crónica de otra patología. Por eso, mientras vende, consume también sus remedios que prepara cada noche y de los que asegura son buenísimos para aliviar muchos males. En las noches nos hacemos vaporización. Ocupo mi aceite de eucalipto, que es buenísimo. Las vaporizaciones y los mates. Voy tomando mate de huirahuira, de eucalipto, para no resfriar si nuestras defensas estén bien. Con las plantas en la mano, llama la atención de los pocos autos que circulan o las ofrece alguno de los escasos comercios abiertos en esta ciudad de algo más de un millón y medio de habitantes, la mayor de Bolivia.